Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de este concentrador de información para la categoría DeFi Está bien completo, nos va a servir de muchísima ayuda Y es como tener varios servicios de suscripción en una sola interfaz, en un solo backoffice Con el cual podemos estar atentos de todas las blockchains, sus proyectos, las diferentes oportunidades de inversión De aportar nuestra liquidez, pero entremos en materia y antes de mantenernos a fondo No olviden suscribirse, darle un like si el video les aporta valor No olviden recomendar el canal a sus amigos, conocidos Si aún no se han suscrito los invito a que se lo hagan, no les cuesta nada Y es una forma de apoyar la creación de contenido de valor como esta Entonces, Nanoli es el nombre de esta plataforma Que nos permite acceder a una información privilegiada Concentrada en un solo backoffice, con solo un par de clics Quiero mostrarles lo versátil que es, lo funcional que es Y lo práctica y sencilla que fue diseñada la interfaz Para que podamos interactuar fácilmente con ella ¿Cómo podemos interactuar automatizadamente con Nanoli? A través de una API Esta información está orientada mucho más a programadores, desarrolladores O si uno quiere contratar los servicios de Nanoli para un portal de servicios enfocado en cripto Y enfocado en DeFi Estas son las categorías de servicio que tiene Nanoli Está free para uso normal, les dejo el enlace referido en la descripción del video Para que se registren totalmente gratis ¿Qué se tiene con la cuenta free? O con el tipo personal, la cuenta personal que es free para cualquier individuo Se tiene acceso a todas las bolts y los protocolos Podemos conectar nuestras wallets Podemos adicionar bolts a nuestro watchlist Crear alertas para ver cuando un precio sube o cuando un precio baja para comprar Si baja o se compra, si sube o se vende Esa es la dinámica, ya lo saben Y pues ver como el listado de como han estado nuestras Las principales rewards o recompensas en APY o en APR De acuerdo a como el protocolo lo saque Ya la versión PRO y la versión Enterprise Pues tienen unos valores agregados Que tienen soporte vía correo electrónico Les permiten exportar estos reportes a hojas de cálculo Traer un APY ilimitado de históricos Etcétera, etcétera Entonces esto va a facilitar muchísimo la gestión A nivel de un fondo de inversión o algo parecido En nuestro caso como la idea es usarlo para nuestro beneficio Como inversores, personas individuales Esta sería la categoría en la que hay que enfocarse Y es totalmente gratuita Entonces ya entrando aquí en materia Cuando entramos en el menú DeFi Tenemos esta interfaz que nos muestra El top de las stable coin Sobre las cuales se puede hacer Colocar nuestra liquidez a generar dividendos Aquí vemos como HUSD contra USDT Dentro de AUTHORFARP Utilizando la blockchain La ECO La ECOchain Está ofreciendo un 24.07% de APY Aquí vemos el par USDT contra EURODIGITAL En UNISWAP Bajo la blockchain de Polygon Está ofreciendo un 163% Y tenemos este cuarteto de stable coins Dentro de Balancer Usando a Polygon como blockchain Ahí está USDT, USD, DAI y Tether Con un 16.971% Si ustedes se dan cuenta En estos primeros renglones Ya podemos darnos una idea De lo bueno que es este concentrador de información Aquí nos muestra lo que está haciendo tendencia Si Como es este par USDT contra EURODIGITAL 163 lo vimos aquí en las stable coins Y lo vemos aquí en la tendencia Y este también está tendencia Dentro de Stardy En la red de Ethereum USDC está ofreciendo un 7.19% Y el ingreso de nuevos protocolos Como KyberSwap Stellaswap Y Lido O Lido Como ya tienen un total de valor bloqueado bastante alto Pero aquí En el segundo renglón Podemos ver Como Como están listadas las blockchains Una a una Las más importantes Y aquí vemos otras 14 más Entonces Si digamos Me interese solo trabajar con Arbitrum Por ejemplo Voy a ver solo las oportunidades Que hay dentro de Arbitrum Si Si lo quiero ver solo para Phantom Entonces este es el primer filtro Que puedo aplicar Con el cual yo ya estoy segmentando Mi búsqueda Recuerden que si dejo Activo la búsqueda anterior Va a estar buscando en los dos filtros Si yo quiero solo Phantom Pues dejo solo Phantom Si las quiero todas Pues no selecciono ninguna Y ahí está buscando entre todas Si digamos que solo quiero Osmosis Que ahorita está creciendo bastante Por todos los desarrollos que se vienen Sobre Cosmos Pues la dejo activa Y ya me va a mostrar solo Osmosis Aquí hacia abajo Todas son las opciones de Osmosis Y esto favorece muchísimo El 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 desempeño Entonces Una vez que yo ya defino Sobre cual blockchain Quiero ver La información De ahí para abajo Ya toda la información Que me bota O me arroja La plataforma Está organizada De acuerdo al filtro Que yo coloque Digamos que voy a revisar Solo la Binance Smart Chains Y aquí adentro A la izquierda Tengo otro filtro Que puedo aplicar Que nos va a ayudar muchísimo También A refinar Las búsquedas Y Categorizarlas Por los filtros Que queremos Entonces Como les decía hace un momento El primer filtro Que coloque Es que solo me muestre La Binance Smart Chains Y yo aquí Puedo colocar Que me muestre Solo Las opciones Para stablecoin Por ejemplo Para yield farming Para hacer staking Con una sola moneda O para armar Un liquidity pool Y Colocar Un liquidity pool Para hacer farming Se dan cuenta También le puedo Determinar aquí El porcentaje Del APY Que estoy buscando Si yo quiero Más de un 10% Entonces me refina La búsqueda Me hace el filtro Y también le puedo decir Que sean proyectos Que tengan más de No sé 500 mil dólares De total value locket O valor total bloqueado De esta manera Ya estoy quitando De encima Opciones Basura O opciones Sin Sin ningún tipo De De Seriedad Entonces vamos Por ejemplo A aplicar aquí Que me muestre Solo los stable Y que me muestre Todo lo que sea Mayor al 10% Y con Más de Un millón de dólares Bloqueado Entonces Todo lo que ya está En la pantalla Está cumpliendo Estos tres filtros Está dentro De la Binance Smart Chain Solo stablecoin Con un APY De más del 10% Y con un valor total Bloqueado De un millón de dólares Y no encontró Sino una Que es de la BUSD Contra JCHF En el Ipsis Y está ofreciendo Un 11.17% Las recompensas Las paga En este token APAX Y con un APY Del 11.17% Se dan cuenta Entonces Si yo quiero De pronto Bajar un poco Mis Mis expectativas Le pongo Un 7% Ya me voy a buscar Otras que tengan Esos tres filtros O esos cuatro filtros Mejor Porque tenemos La Blockchain Que sea stablecoin Que tenga un total Value Loquet Superior a un millón De dólares Y que esté pagando Más de un 7% De APY Entonces Si ustedes se dan cuenta Esta gran herramienta Nos ayuda a segmentar Muy rápido Las opciones Que hay En las diferentes Blockchains Las más importantes Y nos da La posibilidad De ir Ya con una información Clara A revisar a fondo En el proyecto Entonces Si digamos Yo quiero Ver esta De elipsis Ya simplemente Le doy click Ahí Me muestra La información El protocolo Se llama Elipsis Está bajo La Binance Smart Chain Tiene un total Value Loquet De Un millón 514 mil 514 mil 556 dólares El APY Es de 11.17 Y aquí puedo ver Lo más importante Es el desempeño De esta opción En la línea De tiempo Y esto es importantísimo A la hora de colocar Nuestra liquidez Esta gráfica Aunque muchos La vean Y no le prestan Atención Nos muestra Que tan seria O que tan Estable Es esta inversión Dentro del protocolo Elipsis Con esta Binance Smart Chain Y con este Par de liquidez ¿Por qué? Vemos que cuando arrancó Que fue el 19 de septiembre Estaba ofreciendo Un APY Muy pequeño Luego subió El APY Al 94.43% Y vemos que Muy rápido cayó A un 16 Y se ha venido Manteniendo En un Entre un 16 Y Aquí cayó Un 0.8 Esto no es bueno Esto por ejemplo Ya debería Descartar esta opción Aquí volvió A subir un poco A un 14 Y se ha mantenido Entre un 14 Y un 12% Entonces Esta información Se nos vuelve De vital importancia A la hora De tomar una decisión Miremos el otro A ver que tal está Con respecto Al gráfico Este está peor Miren Si Aquí vemos que Se ha mantenido Entre los 8 Y los 11 El 11% Aquí tuvo un pico Estos picos Casi siempre Es cuando se lanza El pool de liquidez Y ahí es cuando Hay que aprovechar mucho Pero Si dura así De un día para otro No es una opción Muy fiable Ni vale Vamos a dejar Por ejemplo El filtro De Binance Smart Chain Pero ya no con Stable Coin Ya lo quito Sino que me permita Ver Que monedas Solas Dentro de la Binance Smart Chain Puedo yo Aplicar Con un EPY De más del 7% Y que tengan Más de un millón De dólares En Total Value Locked Y ya nos aparecen Varias Mire Cake Dentro de Pancake Swap Dentro de Venus Dentro de La Pancake Swap También Alpaca Y ya es cuestión De que nos pongamos A mirar Cuáles son las que Tienen Esta gráfica De desempeño Más eficiente Entonces Aquí vemos Por ejemplo Que Esta opción Empezó otorgando Un 406% De APY Se fue desvaneciendo El 8 de septiembre Ya estaba en un 38% Y se ha venido Manteniendo entre Un rango Más o menos De 18 Al 20% Estas que duren Así En un lapso De tiempo De más de dos meses Estables Son las mejores Para colocar Nuestra liquidez Desen cuenta Que desde El 8 de septiembre Hasta el 24 de octubre Se ha mantenido Sobre los 18 O 20 20% De APY Este tipo De inversiones Así Son las que Son Son recomendables Digamos que Sobre Solana Busquemos alguna Que tenga Estas características Aquí con Radium Tenemos Dentro de Solana Un 9.65% Ya cuando Vemos la gráfica Podemos evaluar Que empezó Con un 19% De APY Y se fue desvaneciendo Y en este momento Se encuentra Entre un 7.9% Y un 9.65% No es No es una opción Muy estable En la línea De tiempo Pero Como les estoy Compartiendo El potencial De uso Que tiene Que tiene Esta plataforma Nanoli Es genial Porque nos va a ayudar Muchísimo En la En no En buscar Sino En encontrar Las mejores Opciones Dentro De DeFi Para colocar Nuestra liquidez De una manera Lo más segura Posible Esta Forma De refinar Los filtros Es lo que la hace Supremamente funcional Segura Y Genial Para nosotros Por ejemplo En Lido Que es un protocolo Que se está usando Mucho ahorita Si buscamos Aquí dentro De Lido Es uno De los protocolos Donde más Total Value Locked Hay Perdón Estoy un poco Disfónico Les pido excusas Listo Acá Dentro de Lido Ya podemos ver Las mejores Opciones Que se encuentran Seleccionando Solo acá Lido Vemos que Solo está En este momento Kusama Cumpliendo Este criterio De que sea Mayor al 7% Lido En Kusama Está dando El 7.9% Entonces Entramos Y miramos La gráfica De desempeño Y ya vemos Que viene De cayendo Empezó El 6 de mayo Con 25% Y se ha venido Desvaneciendo Recuerden que Este APY Es Viene Se desvanece En la medida En que entran Más usuarios Al pool O a La opción De DeFi Entre más Usuarios Haya Y mayor Total Value Lo que Haya Pues Obvio Este porcentaje Va disminuyendo Entonces Otro tip Importantísimo Lo que pueden Tener en cuenta Es Cambiar El total Value Lo que Por ejemplo Por 20 mil Dólares Para que Pues les ayude A encontrar Mejores APY Dentro De Protocolos O opciones Que todavía No hayan Sido Saturados Por Personas O por Inversores No Entonces Ya cuando Aplicamos O le bajamos Un poco Al Total Value Lo que Ya la Nos ofrece Mejores Alternativas Y vamos Refinando Nuestra Búsqueda Por ejemplo Aquí Matic Dentro Del IDO En la Blockchain De Interium Miren El desempeño Que ha tenido Se mantuvo En el 8% Esta es Una Inversión Genial Porque Desen Cuenta Que no Está Oscilando Aquí Si Bajó Y se Mantiene Sobre El 6.30% En la Línea De Tiempo Ha sido Una Inversión Muy Estable Este Protocolo LIDO Es Muy Serio Y Por Algo Tiene El Mayor Valor De Total Value Locked De Prácticamente Todos Los Protocolos Para Hacer Dentro Del Mercado Define O La Categoría Define Mejor Entonces Nada Esto es Todo lo que Quería Contarles Aquí Ustedes Pueden Ver Por Protocolo Pueden Seleccionar Por Protocolo O Por Blockchain De la Manera En que Les Parezca Más Cómo Hacerlo Y Aplicar Los Filtros Que Les Van A Ayudar Muchísimo Si Digamos Usted Solo Quiere Enfocarse En Opciones Para Solana Pues Coloca Solana Y Hace El Filtro De Que Le Paguen Que Estén Produciendo Más De Un 8% Por Ejemplo Y Que Total Value Locked Sea De 20 Millones Para Arriba Entonces Esto Ya Le Va Permitir Buscar Aquí No Vemos Una Ya Entienden La Dinámica De Cómo Funciona Y Para Qué Sirve Esta Plataforma No Me Quiero Extender Más Ya Solo Queda Aquí El Watchlist Para Que Ustedes Pues Tengan Ahí Su Lista De Favoritos Y Establecer Alertas Que Esto Es Algo Genial Por Lo Cuál Yo Puedo Entrar En El Icono De Alertas Y Configurarlas Para Que Me Avise Por Ejemplo Cuando Una Moneda Cae De Precio O Cuando Sube Para Vender Etc Está Bien Genial Para Que Lo Usen Y Les Sirva Como Una Herramienta Básica En Su Día A Todos Ustedes Muchas Gracias Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos